El interaccionalismo simbólico es, aunque es una teoría sociológica, realmente nace como una visión dentro de la psicología social porque involucra demasiado al individuo. De hecho, esa es su mayor crítica dentro de la sociología, que rompe con lo que debe ser sociología porque es una teoría basada desde el individuo. Y en esa parte yo estoy de acuerdo con ellos también. Yo creo que es una teoría más bien psicológica, pero se estudia dentro de la sociología. Los exponentes del interaccionalismo simbólico son Cooley y Meade. Voy a poner una foto por ahí ya mismo. El conocimiento, dicen ellos, el conocimiento social es aprendido mediante la identificación de procesos de interacción de los significados de cada situación. Voy a explicar eso en lenguaje sencillo. Dicen que el conocimiento social es aprendido, o sea, que se hace parte del individuo. O sea, yo me entero de lo que mi sociedad conoce y lo que mi sociedad entiende como real mediante la identificación de procesos. O sea, a través de yo identificar los procesos que hay entre el individuo y el significado que le da a cada situación. Los individuos le dan un significado a una situación en particular. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que mañana nos va a acompañar en la clase un ex convicto, perdón, que estuvo preso por la apropiación ilegal. Eso es robo, básicamente. Ya ustedes tienen en su cerebro, tenemos una idea de lo que significa ese signo o ese símbolo de crimen, de ser un ex convicto. Si les digo que nos va a visitar un probablemente el obispo de San Juan, digamos, pues ustedes van a tener otro significado porque ya tienen formado una simbología dentro de lo que representa eso. Entonces, ese interaccionismo simbólico lo que va a decir es la realidad social ni parte del sistema, ni es resultado de un sistema que se conforma tranquilo y eficaz y sereno, ni es resultado de la lucha de clase. Es el resultado de lo que los seres humanos creen cuando ven el símbolo, cuando ven el significado. O sea, en otras palabras, no es lo mismo la realidad social en Puerto Rico como un sacerdote que la realidad social en Israel como un sacerdote. No es lo mismo en Puerto Rico nosotros ver a una líder, a una líder fémina, perdón, como líder del Estado, o sea, como la capitán del barco del Estado, que irnos a otro país y digamos en la India y verlo de esa manera, ¿no? Porque cada elemento de la sociedad se convierte en un símbolo que cada persona va a significar diferente. La gente le da significado social a las cosas. La educación tiene un significado social. La salud tiene un significado social. La religión tiene un significado social. Los géneros, los estudios de género en Puerto Rico tienen un significado social. O sea, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es sentirte varón? ¿Qué es sentirte hembra? Todo eso tiene un significado social. La manera en que los mensajes son enviados y recibidos por estos seres humanos va a crear una interacción. O sea, esa interacción es la manera en que se envía un mensaje y se recibe por otro ser humano. En el caso de nosotros que estamos en sociedad, por otro grupo de seres humanos. Esto va a crear lo que se conoce como una realidad social. Por eso es que se conoce mucho, se habla mucho de las construcciones sociales. Ah, eso es un constructo social, eso es un constructo social. La idea de un constructo social es romper con la idea de que existe una verdad absoluta. Y para los interaccionistas simbólicos no hay verdades absolutas. Hay constructos sociales. En el siglo XXI que estamos, a inicios del siglo XXI que estamos, la idea sobre el género que tenemos no es una verdad absoluta. No es la misma que existía hace 100 años y probablemente no es la misma que va a existir dentro de 100 años. De hecho, yo creo que no es la misma que va a existir dentro de 50 años. O sea, sacamos del medio ese concepto de verdad y ponemos entonces lo que se llama constructo social. Construcción de la realidad social, que no es otra cosa, que la vida se defina por las experiencias cotidianas. O sea, no existe lo real. Y aquí se van a enganchar muchos postmodernos para decir que la verdad no existe y que eso no importa. Eso tiene otras críticas que podemos entrar en otra clase, con esas que yo no estoy siempre de acuerdo. Pero quiero dejarlo con dos puntos bien importantes con esto del interaccionismo simbólico. Hay un concepto que se llama el teorema de Thomas, que dice que si los seres humanos creen en sus interpretaciones, que sus interpretaciones son reales, las consecuencias de esas interpretaciones sean reales. Si nosotros, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy, entro a una universidad y me voy a quedar residiendo en la universidad, me ponen un compañero de cuarto, soy compañero de cuarto, es un ex convicto. Antes de yo enterarme que es un ex convicto, yo lo conozco y tenemos muchas cosas en común y todo lo demás. Me entero que es un ex convicto y va a haber cierto cambio quizás en mi conducta, o por lo menos en mi percepción de ese ser humano. Y todo el mundo podría decir, no, pero yo puedo bregar con eso. O sea, usted como individuo puede bregar con eso. El problema es, que ese es el teorema de Thomas, cuando todos los seres humanos crean más o menos la misma interpretación y la validan como grupo, entonces eso se convertirá en una realidad, en un constructo social. Si como grupo validamos que todo convicto es obviamente convicto porque se atrevió a romper una regla y que no tiene reconocimiento de los límites, entonces cada vez que veamos un convicto vamos a pensar en que es una persona que nos puede hacer daño. Si nuestra realidad social, le voy a poner un ejemplo y con esto lo voy a dejar que sigan invadiendo las ideas en los comentarios. Casi siempre cuando una mujer joven, digamos de 23 años, tiene tres hijos o cuatro hijos a los 23 años, la primera pregunta que todo el mundo le hace, por lo menos en Puerto Rico, es decir, son del mismo papá. Y no me digan que no, que usted no haría eso. Usted es un individuo. La sociedad, lo primero que pregunta es del mismo papá. O sea, para que ustedes vean cómo es el prejuicio de algo, de un constructo, mujer, soltera, 23 años, tres o cuatro hijos, eso nos remite a un constructo social que nos obliga a preguntar del mismo papá. ¿Y qué pasó? Habían problemas en tu casa. Fíjense cómo correlacionamos variables porque ya la realidad social que se ha construido a partir de esas interpretaciones que no son más que constructos sociales nos llevan a pensar y a prejuiciar de cierta manera. O sea, otro ejemplo muy bueno para hacer el debate. Violaron a una joven a las dos de la mañana en la calle Loíza. La primera pregunta que nos va a surgir en una sociedad machista como la que somos, y no digo como individuo, digo como sociedad, es que hacía ella a las dos de la mañana. ¿Por qué tenemos que hacer esa pregunta desde esa perspectiva? ¿Por qué? ¿Por qué el constructo social de lo que debe ser una mujer y que debe estar supuestamente guardada? No sé dónde sacaron eso. A las dos de la mañana y no debe estar en la calle Loíza como si eso fuera algo fuera de este mundo. ¿Por qué se ha construido ese constructo, valga la redundancia social, tan fuerte que se nos interna en nuestra capacidad social? Y la primera pregunta o la primera pregunta que hacemos o pensamos es ¿Qué demonios hacía esa muchacha sola a las dos de la mañana ahí? Contrario a lo que preguntaríamos, si fuera un caballero. Yo sé que mucha gente me va a decir, no, yo no pienso así. Bueno, la gente joven quizá podría no pensar así, pero cuando vamos a un grupo social, y aquí estamos hablando de sociología, la sociedad piensa así, porque según el teorema de Thomas, cuando las interpretaciones de cada uno se vuelven más grupales, esas interpretaciones se van a ver como algo real, la realidad social. Esa es la tercera de las escuelas que se utilizan para poder explicar la realidad social. Ahora, ya que hemos hablado de construcción social, en sociología se habla, no importa cuál escuela me quiere explicar qué es lo social o cómo se construye lo social. Yo he necesito saber qué se refiere cada escuela cuando habla de realidad social. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase.